Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí, mira! ¡Venga! ¡Siempre con cuidado, ¿verdad? ¡Este ahí abajo! ¡Venid por ella! ¡Como sufren nuestras madres por nosotros! ¡Vamos a hallar de corazón ahí! ¡Vale! ¡La gente que duele a canela y clavo! ¡Ahí! ¡Queriendo! ¡Vamos! ¡Que se duerma el niño! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos bien niño! ¡Vámonos! ¡Venid por eso! ¡Vámonos un poquito! ¡Venid por esto! ¡Vanid por eso! ¡Qué corazón más grande tenéis, tío! ¡Qué corazón más grande tenéis! ¡Vamos a hacerlo con él! ¡Que no son cadenas de Rosario! ¡Que las tenemos aquí! ¡Bueno, por hoy!